La Palabra Viva La Palabra Viva Un saludo muy especial a toda la audiencia de la radio, de la televisión, de la internet, hasta donde llegue la señal, hasta allí donde tal vez en su teléfono, en su tablet, en su computadora, o en su radio, o en su televisor, nosotros podamos estar en este momento dirigiéndonos a todos. Estamos ya para dar inicio al estudio de una nueva lección de este trimestre que prácticamente está enfocado en el tema de la educación. Ya habiendo estudiado la primera de este folleto, la primera lección de este folleto, ahora nos vamos a introducir a la segunda lección que tiene por título Principios de Educación. Pero lo voy a desarrollar con mi esposa María Elena. Buenos días. Buenos días, Pastor. Buenos días, querido pueblo de Dios. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en este estudio tan interesante. Así es que vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición de Dios en esta mañana, para este estudio. Amado Padre Celestial, muchas gracias te doy en esta hora, Señor, por el privilegio de la vida. Muchas gracias, Padre, porque estamos aquí listos para estudiar tu palabra. Te suplico, Padre, que su Espíritu Santo pueda estar presente con nosotros. Que, Señor, nos llene de sabiduría y entendimiento, ya de que tú eres la fuente de esa sabiduría que tanto la necesitamos. Querido Dios, abre nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos estar dispuestos, Señor, a que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y que nuestro carácter también, Señor, a través de tu palabra pueda ser transformado y semejante al tuyo. Bendiga este estudio, Señor. Quédese con nosotros. Pedimos una bendición muy, pero muy especial por todos nuestros amigos y hermanos que están escuchándonos, que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Les suplico, Padre, que también su Espíritu Santo esté con ellos, que los lleve a toda verdad, Señor, y que podamos ser obedientes a su palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. Amén. Principios de educación, como dije, es el título de la lección para esta semana. Y cuando hablamos de principios, estamos hablando de verdades inherentes a la educación, valga la redundancia. Cuando nosotros hablamos de verdades en relación al tema de la educación, encontramos que es prácticamente la educación muy distinta a lo que el mundo nos enseña como educación. Nosotros encontramos primeramente que la educación se fundamenta en la sabiduría y el conocimiento. Pero ¿a dónde, María Elena, nosotros debemos ir para encontrar esa sabiduría y conocimiento de manera que podamos decir estoy siendo educado o por la gracia de Dios me he educado? Bueno, hermanos, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de esto. Leamos en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Nos dice, Como podemos ver, aquí está definitivamente la fuente de toda sabiduría. Y el libro Consejo para Maestros nos dice que algunos colocan la educación después de la religión, pero la verdadera educación es religión. Por lo tanto, la Biblia debería de ser el primer libro de texto del niño. Y de este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. Y de ella, los niños han de aprender que Dios es su padre. Y de las hermosas lecciones de su palabra, han de adquirir un conocimiento de su carácter. Es ahí la importancia, porque es necesario que nosotros eduquemos a nuestros hijos en el temor de Jehová, para que ellos puedan ser sabios en toda su vida, de su existencia. Interesante, interesante ese pensamiento. Ahora, a mí me impacta el hecho de que la Escritura diga, de que, pues, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque mucha gente, hoy en día, pues, es alabada por su sabiduría terrenal. Mucha gente, pues, es reconocida como sabia, como erudita. Pero, no tienen temor de Dios. ¿Será que realmente entonces han alcanzado la sabiduría? Por los conocimientos que puedan haber adquirido. Hermanos, debe la sabiduría estar entrelazada con el temor de Dios, que no es otra cosa que el respeto a Él. Miren ustedes, la fuente, la fuente de la sabiduría está en respetar a Dios. La inteligencia consiste en conocer a Dios. Pero un conocimiento no tanto intelectual, sino relacional. Cuando tú, mi hermano, tienes esa relación con el Altísimo, cuando tú, mi hermano, tienes ese concepto de reverencia para con Dios, básicamente, has iniciado ese camino a la sabiduría. Has encontrado la fuente de la sabiduría. Ahora profundiza, mi hermano. Ahora crece en eso, en temor a Dios, en conocer a Dios. Crece en eso y más sabio te vas haciendo. Recuerda que la sabiduría, más que la adquisición de conocimientos, tiene que ver con juicio. Es decir, con una forma juiciosa de vivir, con una manera juiciosa de comportarse, con una manera juiciosa de saber hablar, de ser prudente, de saber actuar. La sabiduría, si bien es cierto, los conocimientos que se puedan obtener académicamente son importantes, mucho más importante, hermanos, es la manera como se conduce la persona. Una persona que tiene buen juicio en su manera de razonar, en su manera de actuar, de hablar, de vestirse. Hermanos, esa persona, ¿dónde adquirió esos hábitos? ¿Dónde adquirió esos principios? Esa forma juiciosa de actuar. Sin duda, la ha adquirido en Dios. Pero si tú ves, no toda la gente tiene esa manera de ser, no toda la gente tiene esa manera sabia de actuar. ¿Por qué? Porque muchas veces no se respeta a Dios y no se busca conocer más de Dios. Así que, si la educación se fundamenta en la sabiduría, la persona que dice ser educada o que dice que está siendo educada, no lo puede decir ni puedes asegurarlo a menos que sea, hermanos, basado en el temor de Dios y en el conocimiento de Dios. Allí se fundamenta la sabiduría, en Dios. Y esto, María Elena, es todavía pues respaldado por el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Claro. Miren lo que dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Nos dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué hermoso texto este, porque aquí está básicamente implícito. Esto es completo. Y es que la verdad, hermanos, que el gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios, elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su creador. Y solo cuando nosotros definitivamente nos eduquemos en la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar y ser consolados nuestros corazones y vamos a conocer el amor de Dios hasta alcanzar, dice aquí, todas las riquezas del pleno entendimiento y vamos también a encontrar esos tesoros escondidos de la sabiduría y en el conocimiento de nuestro Dios. Aquí nosotros miramos que la sabiduría es presentada como un tesoro y se nos dice dónde está la mina, dónde está la mina para encontrar ese tesoro y la mina dice que es Dios el Padre y Cristo. De manera que cuando en el otro texto que leímos nos decía que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, Pablo amplía y dice Jehová es Dios el Padre y Cristo y ellos son la mina donde la sabiduría se puede encontrar como todo un tesoro. Hermanos, nosotros miramos aquí como aprender de Dios aquí en su santa palabra como meterse uno más con el Señor a relacionarse con Él es hermanos como a uno verdaderamente lo va a llevar a ser sabio en la vida. Qué interesante que el conocimiento dice el entendimiento es algo como una riqueza que sólo se puede encontrar en Dios y el Padre en ellos dice están escondidos los tesoros por eso digo que es una mina en ellos están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento quieres tú mi hermano adquirir conocimiento quieres tú adquirir sabiduría mira búscala en el lugar correcto se llama Dios el Padre y Cristo ellos son la mina así entonces queda bien fundamentado hermanos esto de la educación que adonde verdaderamente es que se fundamenta valga la redundancia que es en la sabiduría y el conocimiento de Dios que nos dice el don de profecía bueno el libro la educación página 14 nos dice así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz del sol que reflejan los grandes pensadores del mundo en lo que tengan de cierto su enseñanza reflejan los rayos del sol de justicia todo rayo del pensamiento todo destello del intelecto procede de la luz del mundo así es que nadie puede ser sabio en su propia opinión sino que Dios es el único que ha proveído esa sabiduría a todas estas personas inteligentes que han sobresalido en este mundo y es interesante que dice en lo que tenga de cierto su enseñanza o sea no necesariamente todo lo que pretendan saber pues viene de Dios es en lo que tenga de cierto su enseñanza y en lo que tenga de cierto su enseñanza reflejan los rayos del sol de justicia y todo rayo de su pensamiento y todo destello de su intelecto procede de la luz del mundo esta declaración que está en la educación página 14 lo que está presentando es pues la confirmación de lo que acabamos de leer en la palabra de Dios de que Dios es la fuente de todo nadie hermanos pues aunque se jacte verdad de su de su habilidad para pues enseñar o conocimientos que haya adquirido pues básicamente los tiene si es cierto lo que enseña por su propia iniciativa o por su propia fuente eso por la gracia de Dios es que lo ha tenido es de allí de donde se ha derivado bueno y como es que el Señor imparte María Elena esta sabiduría pues a los seres humanos a los mortales como dice aquí la pregunta vamos a ver eso en el libro de proverbios capítulo 2 versículo 6 y nos dice porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia bueno hermanos aquí vemos que la forma de impartir esa sabiduría dice que esa sabiduría viene de la boca de Jehová viene el conocimiento y la inteligencia y donde encontramos esas palabras que han salido de la boca de Jehová en las sagradas escrituras cuando nosotros tomamos tiempo para estudiar y estar cerca de nuestro Dios a través del estudio de su palabra entonces nosotros encontramos que esa es la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios por eso es que si queremos adquirirla pues aquí aquí hermanos la boca de Jehová lo ha hablado aquí nosotros en este hermoso libro llamado Biblia aquí es donde nosotros vamos a recibir esa sabiduría de lo alto cuánto deberíamos hermanos apreciar la palabra cuánto deberíamos nosotros fundamentarnos en la palabra creer en la palabra porque de allí es donde proviene la sabiduría como decía mi esposa en la primera declaración que leyó el libro de texto donde nosotros oímos la voz de Dios es la santa Biblia no dejemos para nada hermanos de estudiar la Biblia y creo que en esto es donde tristemente pues la sociedad ha fallado y especialmente los gobiernos con sus supuestos ministerios de educación o con sus supuestas secretarías de educación han fallado ¿por qué? porque han pretendido educar al hombre basado solamente en los textos que tienen que ver con la ciencia secular y han dejado la verdadera ciencia de la educación que se basa en la Biblia en la boca de Jehová bueno el salmo 32.8 todavía amplía esto ¿no es cierto? sí nos dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos bueno hermanos la verdad es que el carácter de Cristo es el único modelo perfecto que hemos de copiar el Señor vino a este mundo y por tres años el Señor enseñó cómo debe de ser nuestro carácter cómo debería de ser el modelo de vida que nosotros deberíamos de llevar el modelo de educación y el Señor siempre ha estado interesado en nuestra educación en cómo enseñarnos a poder vivir una vida de amor una vida llena de paz una vida llena de tranquilidad una vida con sabiduría ante tanta dificultad el Señor vino a este mundo para ser nuestro ejemplo y por lo tanto no podemos tener otro maestro que el maestro de maestros que es Cristo Jesús me gustan estas palabras te haré entender te enseñaré bien personal ¿no sienten ustedes que Dios está hablándonos? te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos así es como Dios hermanos le va enseñando a uno a ser sabio miren la sabiduría hace que incluso cuando uno ha cometido un error lo reconozca y pida perdón pero el que es insensato el que es necio muy educado puede ser de acuerdo a los hombres pero no se atreve a pedir disculpa a pedir perdón a nadie hermanos el sabio es aquel que evalúa su conducta mira donde falla reconoce su error y pide disculpa pide a Dios prudencia porque sabiduría el término significa prudencia significa instrucción hermanos ¿cuánto necesita uno esto en la vida? ¿cuánto uno a pesar de que pues pues tenga los títulos que pueda tener lo más importante es tener prudencia tener esa instrucción para poder uno vivir como un verdadero ciudadano un verdadero cristiano y que bonito cuando dice que eso solo se adquiere de Dios por eso te haré entender te haré enseñar fijaré mis ojos en ti ah que hermoso esto hermanos de manera que si así es como Dios enseña si así es como Dios imparte la sabiduría de su propia boca enseñándonos haciéndonos entender fijando en nosotros sus ojos hermanos creo que hace rato debimos haber no creen ustedes desarrollado ese esa relación con él para poder recibirla esto debe quedar muy claro hermanos cuando de cuando de ser educado se trata que la hay que buscarla en Dios y hay que inculcársela a nuestros hijos a nuestros nietos y a toda la gente que podamos mira la mejor educación es la que se obtiene de Dios en su santa palabra no digo que no vas a ir a la escuela no digo que no vas a adquirir la ciencia de la educación del hombre pero la verdadera ciencia de la educación es la que sale de la boca de Dios mi hermano bueno esto todavía el don profético lo viene a respaldar más no es cierto si claro que si mira nos dice siempre en el libro de la educación página 14 cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios lo finito con lo infinito el efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo la mente y el alma sobrepuja toda estimación interesante la verdad hermanos es que estos principios de educación son básicamente completos porque incluyen la mente el cuerpo el alma lo físico todo completamente dice que cualquier investigación que hagamos y que con el sincero propósito de llegar a la verdad el Señor va a estar allí su Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y esta mente finita que tenemos pues el Señor va a ser con su sabiduría infinita que nosotros podamos encontrar la verdadera sabiduría pero Marielena una persona que dice que es sabia o que dice que pues ha logrado ya alcanzar la sabiduría si no guarda los mandamientos de Dios será cierto que la ha alcanzado que relación tiene la ley de Dios con la sabiduría según el verso de memoria el versículo de memoria bueno mire lo que dice el versículo de memoria se encuentra en Salmos 111-10 y nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre entonces quiere decir hermanos que si nosotros practicamos los mandamientos de Dios si nosotros procuramos entenderlos y estudiarlos como Dios quiere que sea de la mejor manera y para ponerlos en práctica de esta manera entonces nosotros vamos a encontrar la verdadera sabiduría y de ahí dice el temor de Jehová dice es el buen entendimiento y de esa forma al practicar estos 10 mandamientos es la única manera en que nosotros vamos a tener tanto el temor a Jehová como la sabiduría divina así que un llamado a todos los que puedan estarnos escuchando o mirando a poner por obra los 10 mandamientos a poner en práctica la obediencia a la santa ley de Dios porque los que lo hacen en alguna manera están adquiriendo sabiduría pues esos mandamientos son la expresión del carácter de Dios cuando tú mi hermano estudias la santa ley de Dios y te comprometes a vivirla tú ahí estás permitiendo que Dios estampe sobre ti su carácter porque esos mandamientos te enseñan una forma de vida que es sabia nadie que diga que es sabio pero ignora los mandamientos o los pisotea lo es entonces en realidad no es sabio en el sentido real de la palabra porque el sabio respeta las leyes de Dios y los mandamientos los pone por obra así que Dios nos ayuda hermanos para que estos principios de educación que vamos a estudiar esta semana empezando con este de fundamentarnos en la sabiduría en el conocimiento de Dios en el temor de Él en la obediencia a sus mandamientos o hermanos Dios nos ayude para que este principio lo arraiguemos en nuestra vida porque como dice aquí la última nota de testimonios para el iglesia tomo 3 páginas 248 bueno no la última nota la primera que está después del versículo de Moria que no deberíamos que no debiéramos dice perder ni por un momento el objetivo por el cual estamos teniendo una educación que es desarrollar las facultades y dirigirlas de tal manera que puedan ser más útiles y bendecir a otros en la medida de su capacidad testimonio de Juan Liza tomo 3 páginas 248 si nosotros hermanos queremos ser útiles y bendecir a otros en la medida de nuestra capacidad bueno esto solo lo vamos a conseguir si hemos alcanzado la sabiduría correcta en el Señor y la sabiduría correcta en el Señor es también ser útiles a la gente es hermanos que las facultades estén dirigidas hacia el servicio a Dios en primer lugar y el servicio a nuestro prójimo así entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos ayude que nos ayude hermanos a fundamentarnos en la sabiduría y el conocimiento de Él para que entonces verdaderamente experimentemos la educación la educación verdadera que les parece vamos a orar Padre nuestro que moras en los cielos te damos gracias por enseñarnos donde se encuentra la verdadera educación que es en la sabiduría y el conocimiento del Altísimo Amén cuánto Señor nos alegra esto porque por tu gracia estamos cada día buscando Señor educarnos en tu palabra buscando esa sabiduría y conocimiento en ti nos alegra Señor que por lo menos cuando todos los días estudiamos esta lección nosotros pues encontramos que la fuente que la mina está llena de tesoros y que la sabiduría y el conocimiento se adquieren siempre solamente de ti desde que estas lecciones Señor hemos estado transmitiéndolas aquí por estos medios testimonios testimonios salen a la luz de muchos que las oyen diciendo cuánto aprenden cuánto Señor llegan a a conocer de ti y a querer imitar en la vida lo que tú enseñas de manera que Padre gracias damos hoy por haber encontrado en ti la fuente del conocimiento la fuente de la sabiduría Señor ayúdanos a mostrar que somos sabios respetando tus leyes ayúdanos a mostrar que somos sabios respetando tus mandamientos ayúdanos Señor a adquirir de tu boca tus dichos ayúdanos Padre por favor a que entendamos en qué consiste la verdadera educación siendo sabios cada día conociéndote cada día en tu santa palabra gracias Señor por enseñarnos y por darnos el primer fundamento o el primer principio de la educación te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén amén todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús si diariamente estudiaré mi lección con fidelidad corazón y fe asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré y el siguiente un saludo y la verdadera y la verdadera que nos salió es el primer principio de la bendita